FIT Madrid Radio, el podcast de reproducción asistida de FIT Madrid. Hola, bienvenidas, bienvenidos a FIT Madrid Radio, el podcast sobre reproducción asistida de FIT Madrid. Soy José Luis Gómez Palomares, ginecólogo y me podéis encontrar en Twitter como arrobajlgomezp. Vamos a hablar un poco en general del ovario poliquístico y de las consecuencias que tiene para la vida de la mujer, para la salud de la mujer, el padecer esta enfermedad que es tan frecuente. Aproximadamente una de cada 15 mujeres en edad reproductiva va a tener un síndrome de ovario poliquístico. Para diagnosticar un síndrome de ovario poliquístico hay distintas escuelas que tienen distintos criterios, pero los criterios más usados son aquellos que se llaman los criterios de Rotterdam porque en el 2003, si no recuerdo mal, pues unos expertos se reunieron en esa ciudad y publicaron, creo que fue en esa ciudad, y publicaron un artículo que está citadísimo donde se contemplan cuáles son los criterios para diagnosticar un síndrome de ovario poliquístico que es tan sencillo como cumplir tres de estos dos, perdón, de estos tres criterios, que sea que la mujer tenga un exceso de andrógenos, por ejemplo, que tenga más irsutismo, que tenga alguna clínica, algún signo de irsutismo, alopecia, pues sobre todo el aumento del vello corporal, etc. Oligoanovulación, que significa que tenga alteraciones en la regla, reglas más espaciadas, falta de regla en algún mes, y luego una ecografía compatible con ovario poliquístico, es decir, que al menos uno de los dos ovarios tenga más de 12 foliculillos pequeñitos, esos foliculos que llamamos antrales, que al hacer la ecografía pues tenga entre 2 y 9, de tamaño de 2 a 9 milímetros, pues que tenga más de 12. Todo esto, los que sois expertos en reproducción asistida, pues diréis que sí, que ahora los nuevos ecógrafos hacen que se vea prácticamente muchísimos folículos más que antes, etc. Pero bueno, a día de hoy yo creo que los criterios de Rotterdam, que como os he dicho de estos tres que os he dicho, aumento del vello, androgenismo, alteraciones en la ovulación y ecografía compatible, pues que cumpla dos de estos tres, estamos hablando ya de una mujer que tenga síndrome de ovario poliquístico, excluyendo otro tipo de causas, por ejemplo, pues una cosa que se llama el déficit de 21-alfa-hidroxilasa, que es la hiperplasia suprarenal. Bueno, un rollo que os estoy poniendo para deciros que es muy frecuente que os encontréis, que habéis ido al ginecólogo, y os dice, tiene usted un síndrome de ovario poliquístico. Y sales de allí, echa polvo, porque dices, Dios mío, esto yo no tenía ni idea, etc. Bueno, pues es muy frecuente, es muy frecuente, es tan frecuente como que hay celebrities que llaman los ingleses, como por ejemplo, ¿cómo se llama esta chica? Daisy Ridley, que es la protagonista de la nueva saga de Star Wars, pues ella ha confesado que tiene ovario poliquísticos, o Victoria Beckham, por ejemplo, ¿no? Bueno, es muy, muy frecuente. Y lo que quería contaros hoy es que tiene consecuencias, puede tener consecuencias a distintos niveles en vuestra vida. De hecho, en todas vuestras etapas de vuestra vida, desde la vida fetal, la persona que tiene un ovario poliquístico, que por cierto no sabemos por qué se produce, sabemos que existen unos factores ambientales que pueden predisponer y unos factores genéticos que también, y todo mezclado, todo unido, pues eso que se llama la tormenta perfecta, pues producimos el síndrome de ovario poliquístico, que es bastante frecuente, como ya creo que he dicho cinco veces. Las consecuencias son a lo largo de toda la vida de la mujer, y esto un poco lo traigo porque hay un artículo que ha publicado el grupo de endocrino de la Sociedad Española de Medicina, de la Sociedad Española de Fertilidad. El artículo está firmado por todos los miembros del grupo, pero bueno, el primer firmante es José Belver, Pepe Belver, un profesional increíble, uno de los mejores profesionales que existen en el mundo de medicina de la reproducción, y el segundo firmante también es otro de esos también excepcionales profesionales de la medicina de la reproducción, que es Luis Rodríguez Tabernero, que además es el director de uno de los centros FIM Madrid, del centro de FIM Madrid en Valladolid. Bueno, pues este artículo repasa a lo largo de la vida de la mujer todo el impacto que tiene el ovario poliquístico. Impacto a nivel reproductivo, no significa que una mujer con ovario poliquístico sea infértil, pero tiene más riesgo de tenerlo, pensad que si tiene falta de regla, solo por eso, falta de ovulación, pues ya tiene más riesgo. A nivel metabólico puede conllevar un riesgo de tener diabetes, de tener problemas cardiovasculares, incluso a lo largo, a más edad, pues también la falta de reglas, la exposición a estrógenos sin sangrado, etc., pues también tiene un mayor riesgo de que tenga problemas también endometriales. Todo esto me lleva a que esto es lo habitual, pero yo lo que quiero hacer incidencia hoy es el impacto psicológico. El impacto psicológico. Las mujeres con ovario poliquístico tienen más riesgo de tener obesidad, ¿vale? Tienen más riesgo de tener aquello que se llama una resistencia a la insulina, una diabetes tipo 2 o una intolerancia oral a la glucosa, es decir, alteraciones en el metabolismo del azúcar que puede conllevar a esa diabetes. También obesidad, como he dicho, y este tipo de... y también irsutismo, aumento del vello, alteraciones estéticas. Y esto es muy, muy, muy importante, muy importante, porque en el... en el... en el... las alteraciones metabólicas que puedas tener, como la diabetes, etc., pues probablemente no se vean, ¿no? Pero las alteraciones fenotípicas externas, las alteraciones en el aspecto físico, el aumento del vello, esa patilla que tiene más vello, ese vello que te... que te sube por el... en el pubis, alrededor de la areola, incluso la barbilla, evidentemente, las mujeres hoy en día, ¿eh? Y yo creo que las latinas especialmente son coquetas y se cuidan y la estética nadie va a notar que hay un aumento de vello porque os cuidáis muchísimo y porque, evidentemente, pues eso hace que seáis bellas, que decís en Sudamérica, evidentemente que sí. Pero por dentro vosotros tenéis vuestro trabajo para luchar contra ese aumento del vello y eso psicológicamente... y ahí es lo que yo quiero, porque los libros hablan mucho de ese impacto de la diabetes, etc., pero el impacto estético, el impacto psicológico que puede producir el síndrome de barrio poliquístico es muy grande. Y por eso, por eso, pues la recomendación es que los profesionales que se dedican al síndrome de barrio poliquístico estén alerta y luchen con todos sus medios para que las alteraciones que pueda producir el ovario poliquístico minimizarlas o contrarrestarlas en toda la medida que se pueda, ¿vale? Es una enfermedad muy frecuente. Una de cada 15 mujeres que entran por la consulta de las mujeres que están en edad reproductiva antes de la menopausia y después de tener ya la regla, pues van a tener este síndrome, con lo cual es muy frecuente, hay que estar muy alerta y ojo que el impacto psicológico que producen vosotras, y estaréis de acuerdo conmigo, las que os lo tengáis diagnosticado, pues es alto. Hay muchos tratamientos para luchar contra el ovario poliquístico, ¿vale? Y no estáis solas. Nada más, esto es lo que quería contaros esta semana, un saludo y hasta el próximo programa. Chao, chao. Chao, chao. Chao.